...de él en los casos que establece el Real Decreto. Gracias por su colaboración. Le llamo Protección Civil de Yungayor. Según el artículo 7 del Real Decreto 463-2020, sobre el estado de alarma, está prohibida la libre circulación de personas en espacios públicos. Todos tienen la obligación de permanecer en su domicilio y únicamente se podrán salir de él en los casos que establece el Real Decreto. Gracias por su colaboración. Le llamo Protección Civil de Yungayor. Según el artículo 7 del Real Decreto 463-2020, sobre el estado de alarma, está prohibida la libre circulación de personas en espacios públicos. Todos tienen la obligación de permanecer en su domicilio y únicamente se podrá salir de él en los casos que establece el Real Decreto. Gracias por su colaboración. Le llamo Protección Civil de Yungayor.